Muy bien, ya estamos aquí, vamos a preparar un churrasquito mixto en una parrilla vieja Vamos a ver, siéntase cómodo en casa, ya empezamos Ahí tenemos ya lista la carne, esto es un adelanto Le vamos mostrando para que usted se sienta cómodo Aquí está nuestra parrilla vieja, si mira como está, es increíble no? Sucia, murienta, pero aquí está, tranquilo Probando, estamos probando, es un adelanto Alguien por ahí, tenemos nuestra despeinada Despeinada, ah, ah, despeinada, ah, ah, te pillé, pillanaza Mmm, tú quieres comer, no? Es increíble, ah, vamos, vamos a compartir con ella Esta es nuestra brujita, está despeinada, si? Seguimos probando, salió muy delicioso, sabroso, blandito En una parrilla vieja, increíble, no? Muy chiquita, muy pequeña, yo creo que el churrasco más pequeño del mundo Si? Ahí vamos, vamos probando Si, jalamos, mira, no, está blandito, está sabroso Muy bien, seguimos avanzando Si, tranquilo Ahí está, ya tenemos aquí nuestro emeryl, cepillo de acero Y comenzamos a limpiar, a sacar la mugre Si, es una parrilla que está abandonada Hace mucho tiempo Ah, estamos viendo, si, está todo bien Vamos, seguimos avanzando, si? Vamos Preparar Si, una carnecita Mixta Tenemos que sacar la mugre Si, todo bien Seguimos Muy bien Lo vamos haciendo muy bien Siéntate como Vamos, vamos Ahí está Ahora Tenemos que Lavar, no? Vamos a lavar Ya tenemos aquí Hace Detergente Mezclamos Ahí Tenemos una esponja Suave Y bueno, tenemos un bombril Igual, suave Si? Sacamos la mugre Ahora si Vamos A meter, no? Bombril Ahí vamos a lijar Hasta que pierda la mugre, no? Porque si no, estamos fritos Nuestra carne Saldrá Con mugre, no? Ahí seguimos Vamos avanzando Si? A ver Todo bien Si, todo bien Vamos avanzando Ahora si Como quedo? Ah, quedo muy bien Ahora si está limpia, no? Ahora si A lo que estaba Uh, ya les digo, no? Ahora si Uh, lo adelantamos Ahora si jalamos Seguimos Seguimos picando, no? Picamos a gusto Oh, tranquilo Ahí está Nuestra selfie Ahora si estamos Con una pierna Y una contrapierna Que golotón, no? Es increíble Uh, salió increíble Increíble Es increíble, no? Uh, le mostramos Le mostramos Muy bien Si, ya lo sé Que salió muy bien Sabroso Uh, y ahora Que pasó aquí? Se me ardió Se me ardió la parrilla Está muy malo Uh, ahora si Ahora echamos mostaza Y aquí tenemos Nuestra carne Eh, cuadril Y chorizo Echamos salsita Simplemente Sal y vinagre, no? Eso Dos ingredientes Ponemos los chorizos Ponemos la pierna Y contrapierna Un poco de mostaza Eh, para que le dé Un sabor, no? Ahora si Uh, en este feriado Largo Nosotros Disfrutamos De una parrilla Pequeña Si Tuvimos que Limpiarla Porque estaba Muy oxidada Eh, una parrilla Muy chiquita Muy pequeña Pero Salió Un churrasco Mixto Sabroso Aquí Le mostramos En pies de pantalla Es importante Que tu comentes Eh, como prepara Tu churrasco Como Que ingredientes O como lo haces Es muy importante Que comenta Puedes comentar Compartir Darle like Suscribirse A mi canal Aquí tenemos Ah, seguimos avanzando Ya tenemos Las piernas Tenemos el cuadril Tenemos Los chorizos Aquí Vamos a ingresar Ahí Vamos a agregar Eh, vinagre Vinagre tinto Echamos sal A gusto Eh, a gusto Ahí picamos Cortamos un poco Las piernas Para que Pueda Coser ¿No? Ahí probamos No chupamos los dedos Porque está sabroso Sí, salió muy lindo Uh, ahí está el colorcito Salió Jugoso Bien cocido Bien cocido Tuvimos que esperar Que cueza Eh, a un lado Y volcamos Y ya estuvo Nuestra parrilla ¿No? No, no fue más No tuvimos que invertir Mucho tiempo Sí, ahí vamos Avanzando Vamos Seguimos picando Picando Sí, tranquilo No, necesitamos Mucho de la carne Seguimos Seguimos picando Sí Aquí está Nuestra parrilla Sí Muy bien Y aquí están Los carbones ¿No? Ponemos Los carbones Que no los queremos Aburrir Por eso vamos Haciendo interfax Eh, aquí Hola Scooby Todo bien Oh Scooby No puede faltar Sabe Que está pasando Sabe Que va a pasar Eh, ya sabe Que se viene ¿No? Y nosotros vamos Haciendo interfax Ahí para que tú No te aburras Te ponga Cómodo En casitas Uh, mira Ahí está Jugoso Está con un jugo Ah Sabroso Estamos Esperando que Cuesa De un lado Y volcamos Al otro lado Y ya está No hay mucho drama En este churrasco Pequeño ¿No? Un churrasco pequeño Una parrilla pequeña ¿Sí? Ahora sí Volcamos Sí Ahí está Ahora sí Ya está casi El churrasco Vamos ahí A mitad Ahí están los chorrisos Muy bien Ok Ya tenemos listo Nuestra vianda De madera Nuestra charrinchi Oh, cubierta Oh, como tú quieras llamarlo Eh Movemos la La brasa Porque Para que impulse El fuego Haga más calor Para que pueda Uh, aquí está Con la pierna Tranquilo Muy bien A jalar Vanter Uh, buen provecho Oh, salió bien Ok Sabrosa Uh, ya picamos Nos adelantamos Estamos haciendo Muy diferente Lo demás Ok Ahí vamos Ya tenemos Picada Ahí está Para que vea El juguito Eh Sabor que quedó Ahí en la tabla Uh Es fuego Fuego Tranquilo Tranquilo Vamos avanzando Sí, tranquilo Eh Parte del churrasco Ahí está Tuvimos que esperar Bastante Para que Cuesan Las piernas Contrapiernas Y el chorizo Bien cocidito ¿No? Entonces Término medio Precocido Oh, aquí está Tenemos Nuestra brujita Esperando Ahí velando La carnecita Ella No puede faltar Solo con el olor Se apegó Ahí vamos Ya tenemos Los chorizos Vamos complementando ¿No? Ahí vamos Uh, ahora sí Todo bien Estamos mirando Estamos mirando Aquí estamos picando Picamos Los chorizos Muy bien Le damos La carne Muy bien Ahí vamos Vamos Decorando No sé Cómo tú Puedes Eh Comer un buen Churrasco Mixto ¿Ya? Con yuca Con arroz Con ensalada No sé Eh Preparamos Ahí Sí Ahí va cociendo Estamos esperando Hacemos Eso de interfaz Para que tú No te aburras Ponte cómodo Sí Ahí vamos Muy bien Ahí sí Tenemos que estar atento Para que no se nos queme El churrasquito Pequeño Es un churrasquito Muy humilde Muy pequeño Aquí le decoramos Un plato Con arroz Ensalada Cebolita Chorizo Carne Pierna Pollo Papa No sé Tú puedes comentar Decirnos Cómo Te gusta El churrasco Puedes comentar Tu opinión Vale mucho Te invito A ser parte De Nachito TV Hola Pijama María José Aquí Como siempre Ella picando Siempre No puede faltar Bueno Eso fue por el día de hoy Un fuerte abrazo De la distancia Se cuidan Hasta la próxima Chau